¿Qué onda Pai? Vamos a ver mi primer dibujo digital Comenzamos con un boceto hecho hace tiempo Alistamos todo y comenzamos Me sentía de cierta manera torpe al no conocer muy bien el programa Pero vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Después de un rato vamos a darnos un break Ya, ya, ya Después de todo vamos a regresar reposaditos ¡Suscríbete al canal! Ya culminando el proceso así quedó el resultado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!